A tener un enlace con Alejandro Chávez, periodista de Yuriria, lo buscamos, ya lo tenemos, ya tenemos en línea a Alejandro Chávez, porque bueno, ayer supimos, él recibió agresiones, primero de un hijo del presidente municipal de Yuriria, Gerardo Gaviña, hace algún tiempo, y después de un funcionario público de la administración ahí en Yuriria, y en esto intervino la FEADLE, que es la Fiscalía Especializada, Fiscalía Federal en Delitos contra la Libertad de Expresión. Ayer leíamos una información donde se hablaba de un procedimiento que había, pues aparentemente resultado bien, una conciliación. Hoy hablamos con Alejandro para preguntarle, nos decía que no, que no fue así, que la realidad es muy distinta, y quisimos que lo escucharan ustedes directamente de él mismo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Arnoldo. Primeramente quiero agradecerle a ustedes por la atención que me han dado. No, pues es importante cuando un colega tiene estas situaciones complicadas, yo creo que es importante, primero que nada, informarlo, Alejandro, y luego pues la solidaridad más amplia, ¿no? Sí, más que nada, pues para todos los periodistas que han pasado, y pues pueden pasar lo menos que nosotros, pues realmente para desmentir lo que la FEADLE publicó, hizo esta publicación el día de ayer, este comunicado a todos los medios de comunicación, adjudicándose, y que según ya había, ellos ya habían arreglado mi problema, pero realmente no fue así. Yo fui el que me llamé para decirles, debido a que ya tenía más de un año, un año y medio casi, y no se arreglaba nada, no tenía avances, inclusive tenía muchas fallas, y realmente, este, igual que el botón de pánico no funcionó, en una ocasión tuve... El mecanismo de protección que te ofrecieron. El que me ofrecieron, hice una llamada, estuve en peligro, tuve que pasar cinco horas, escondido en un predio, porque intentaban, este, pues, también compensar muchas cosas, entonces, este, esas cinco horas, tuve y llame, 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 y nunca fueron por mí. ¿Y este procedimiento donde hablan de reuniones entre tus agresores y tú mismo, ocurrieron o no ocurrieron? Sí, pues, sí ocurrieron, pero fue porque yo ya decidí, enfadado de todo eso, enfadado de que no, 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 la FIAD y la PGR no trabajan como... Realmente no hace nada al respecto en todos estos trabajos, enfadado de gastos y problemas familiares que comencé a tener con mi esposa por todo esto, entonces decidí, pues, ya terminar con todo, lo cual yo les llamé para decirles, más no, ellos lo resolvieron, como lo publicaron. ¿Tú otorgaste el perdón a la agresión que sufriste de parte del hijo de Gerardo Gaviña? Ajá, sí, por lo mismo de que, pues, realmente, no solamente son gastos que lo hacen a uno, gastos innecesarios que está gastando uno, y realmente no lleva a nada a las investigaciones. ¿Cómo te sientes después de este procedimiento? ¿Cómo te sientes sobre todo para seguir desarrollando tu trabajo periodístico, Alejandro? No, desde ese instante mi vida cambió, yo solamente salgo a hacer mi trabajo, a realizar mi trabajo, pues, como mi decisión de darles eso, porque también mi esposa, pues, no sale conmigo a jardín, no, eso tengo tiempo que no salgo, porque cambia la vida de uno. Claro. ¿Estás haciendo todavía trabajo periodístico? Sí, salgo a hacer mi trabajo periodístico y regreso a mi casa. Salgo a darles a anunciar, pero no adquieres tu municipio. ¿Tu cobertura del municipio ha cambiado? ¿Ya no escribes del municipio de Yuridia? Sí, todavía sigo escribiendo para el municipio de Yuridia. ¿Pero no cubres la presidencia municipal? No, no cubro la presidencia municipal. Bueno, entonces, algo lograron con las agresiones los funcionarios del municipio y la FEADLE dejó esto en la impunidad, ¿no? Sí, realmente, pues, es como les digo para todos, realmente no funciona, los protecciona periodismo, no funcionan los trabajos que hace la FEADLE. Por eso yo me sorprendía al ver eso, esto publicado en algunos medios. ¿Ni te avisaron que iban a sacar este comunicado? Nunca me avisaron, no se me comunicó, no se me dijo. Simplemente, yo lo... Mi compañero de trabajo me lo mandó y me dijo en lo público. Me dijo, oye, yo no sé qué onda con eso. Me digo, déjame arreglar esto, porque realmente no entiendo por qué se están adjudicando un trabajo que no hicieron. Bueno, y lo menos que podría ocurrir es que sean tú la víctima, la gente que está señalando y denunciándote, y sean de tu conocimiento que iban a producir un comunicado, dando ya el caso prácticamente por terminado. Y colgándose una medalla, ¿no? Sí, o sea, colgándose una medalla, que realmente nunca trabajaron. Un año y medio y nunca tuve resultados. Me pasaba ocho horas, ocho a veces, ocho, diez horas, platicando con ellos hasta las dos, tres de la mañana. Y yo sí tenía que estar así, haciendo todo esto, tenía que andar con seguridad, tenía que estar con mi seguridad que tenía. y los que lo dieron realmente pues andaban sin hacer nada, simplemente ya se acabó todo esto y realmente pues no me daban tampoco ellos un avance de decirme, oye, se va a lograr esto, ¿no? O sea, y se han que poder llegar a lo mismo todo el tiempo. Inclusive cuando se arregló el reparatorio dijeron que no se podía pagar los gastos monetarios de las pérdidas que yo tuve. Alejandro, hay que permanecer en contacto de cualquier manera, porque si bien los mecanismos formales no ofrecen protección, la solidaridad entre las redes de periodistas creo que pueden ser más importantes para que tú puedas seguir haciendo tu trabajo, ¿no? Ajá, creo que en vez de ayudar, pueden afectar también, y más que la situación que se está viviendo en Guanajuato. Una situación donde no tenemos leyes realmente, no tenemos autoridad. Estemos en contacto, Alejandro, ¿te parece? Sí, estamos en contacto, y muchísimas gracias. A ti, a ti por darnos tu opinión con toda claridad, como siempre lo has hecho. Un abrazo desde acá. Igualmente.